Más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grande, al mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Bezares. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta lo que divertida cafetería, que se llama... ¡Claro que sí, señores! ¡Por fin es Marte! ¡Claro que sí, señores! ¡Y además es Martes de Hombre! ¡Hasta las campanas repiquetean, señores! ¡Por ser el Martes de Hombre es maravilloso! Y con otra, ¡tenemos el reto de los meseritos! Va a estar muy bueno hoy el reto porque va a ser una invención y creatividad de ellos mismos. No van a copiar absolutamente nada, sino que todo viene de acá, de su propia creatividad, de su propia mente, para ver qué es lo que van a hacer, porque están totalmente de parejas y a ver si quién es el ganador. ¡Para la paloma, paloma, pala, paloma! ¡Qué buena paloma, palomita! ¡Para la paloma! ¡Le da pena a mi gordo salir! ¿Te quieres? Está bien bueno. ¡No puede ser, papá! Espérame. ¿Tú crees que voy a leer todo esto? O sea, tú... Esto ya es como... como... como carta esto ya. Nada más voy a decir, te amo, flaco, lapicito, todo. Vámonos. Espérate, pero le pusiste peluca a Kiko. ¿Por qué? Ese es el papá, no es lapicito. ¿Es el suegro de tu compadre? ¡Ah! ¡Ah, mira! Dice, te amo, flaco, atentamente. Déjame ver aquí. Tamara. Tamara. ¿Quién eres tú? Tamara de Azúcar. ¡Ay! ¡Ay! No, esos son tamales, ¿verdad? Sí, cierto. Flaco, mi amor, eres la gran persona en el mundo, en el planeta. Y pásame tu WhatsApp y quiero una foto contigo de beso en el cachete. Y cumplí años y no fui a verte para que me felicites. Te lo desgaste, mornita pareja. Te amo, flaco, eres el mejor. Por favor, pásame, este, ¿para hacer el pavo? Mañana. Y si sé, ¿para hacerte un...? Ah, para el... Ok, sí. Ese guajolote, ok, está bien. Te amo, flaco. Ya, ya, ya. Manuel Snoopy también, ya vengo, García. ¿Vienes? Ese es Veracruz. Eso es... ¿Quién? ¿Lapicito? Ah, qué malo es para jugar fútbol. Es una no... Es un enojón, es un enojón en serio. Pero no juega nada, nada más se han enojado todo el tiempo. No juega nada. O sea que... Mucho ruido. Mucho ruido y pocas nueces. Madre, hazme un... Hazme un hijo. Cásate contigo. El más de... Snoopita de corazón, no es de ocasión. Güera Padilla, pásame tu... Ese es el lapicito. Monse y Snoopy. Ay. Pareja de la... Y Snoopy. Está bien bueno. Sí. ¿Qué te gusta de Snoopy? Sus ojos. ¿En serio? ¿Y los dientes no te gustan? No. Ahorita tiene... Los dientes están de un amarillo canario maravilloso ahorita. Muy bonitos. ¿No te gustan tus dientes? ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. Todo. No, tú dijiste sus ojos. Los tiene bien bonitos. Pues sí, está bien cegueta ese pobre muchacho. Saludos a Santa Catarina. Claro que sí. Ese es Veracruz. Eso es Veracruz. Venimos, venimos por un beso de lapicito. Pásame tu guasa y tú eres el mejor. Adoro, saludos. Eh, Juárez. Es más precioso. Venimos por ella. Por ella. Por un beso de... Está malito. Está malito a lo Ramón. Sí. Sí. Pues va a faltar 15 días porque se quiso operar de mujer y no pudo. Ay. Trae una bronca igualita que la de Mireles. ¿Te acuerdas, Mireles? Cuando te sacaron de aquí de ambulancia porque te dolía el pe... ¿Por qué me pagas el micrófono? ¿Qué? ¿Aquí no hay pancartas ni nada? Para eso me gustaba. Ah, me chapulé. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿No vienen de Nuevo León? ¿De algún lado? San Nico. ¿Eh? Prefe, estoy preguntando. ¿No vienen de alguien de Nuevo León? Ay, señora, de veras. ¿No es usted mamá de Brandon? No. Ay, yo pensé porque le faltaba... La abuelita de Brandon porque le faltaba ahí una... ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Sua, sua. Eso es Veracruz. Eso es Veracruz. Matamoros. ¿Dónde? Matamoros. Mira que... Eso es New York. Eso es New York, New York. ¿De dónde? Juárez. Juárez. Eso es San Luis Potosí, hombre. ¿De dónde? Espérate. O eres de Santa Catarina o eres de García. Tú eres de García. O sea que vienes Anca García. Qué mal. Hasta donde topa. Qué bárbaro. No, espérate. Pues es que está chula la gordita que quiere eso, hombre. Está bonita. Está frondosa. Es más, tiene su pielecita dura, dura, dura. Totalmente. Ah, ya le cayó. Oh, 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 oh. Te vi partir. Eh, eh, eh. Sin decirme de un adiós. Yo empecé, vine para acá y tú estabas todavía en el camerino con tu música. Estoy regañando a mi gente. ¿A regañando a quién? Aquí a los de la entrada, señor. Mire, ayer trae el pantalón roto, mire ahora. Ay, qué bonito. Muy bien todo, bien padre. Espérame, 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 espérame. ¿Qué es eso, señor? ¿Y esto qué es? No, bechapulí. Es un código de barras que cuando entro aquí a... ¿Te robaste el pantalón? No, qué beso, señor. Si te robaste ese pantalón. ¿Cómo me voy a robar? Tendría que traer sangre que ya limpie de aquí a otra vez. Sí. ¿Sabes por qué te lo robaste? Porque el mecanismo de los pantalones robados es que la goma se pega completamente y no sale. Señor. ¿Qué? Nada, nada. Este, pues bueno, aquí andamos, Seba. No, sí te lo robaste, te lo robaste. No, hombre, los tenis no quiero. Eres un guardia ratero es lo que eres, fíjate. Mire, le voy a decir una cosa. Ahorita fui al sindicato y me dieron mi uniforme. Me dieron mis botas de casquillo, mi pantalón. ¿Y dónde están las botas de casquillo? Pues son de casquillo. Se quedaron con los senadores. Pero ya traigo pantalón, señor. Total, no se aleja con nada. Pero espérame, tatito, todo un pantalón, todo manchado, guardia. Ahorita se lo limpio. De verdad eres un mamarracho, guardia. Hace mucho que no me decías así, muchas gracias. Pues sí, pues cómo no, muchas gracias. Pero mire nada más, señor, todo impecable, señor, impecable. Mira nada más. Espero que no se quede como pata de elefante como el pasado. No, me debes 300 pesos, mendigo, Brandon, vas a ver. ¿A poco tus pantalones cuestan 300? Y luego la corbata puesta al revés. ¿Cómo, señor? Pues el nudo lo tengo mal o qué? Pues el nudo está para afuera, el nudo va para adentro. Es que son muchas cosas que tengo internas que no quiero decir. Oiga, pero ya mire, ando bien, como cualquier guardia. Espérame, ¿y los zapatos? Váyase a poner los zapatos. Señor. Váyase a poner los zapatos. Es que soy guardia moderno. Váyase a poner los zapatos. ¡Señor! ¿Por qué no le dice nada a Brandon? ¿Por qué no le dice nada a Brandon? Porque Brandon es moderno, es un chavo muy... Ay, qué guapo vienes hoy, ¿por qué? Sí, gracias, señor. Señor, ¿qué pasó? Vete a cambiar los zapatos. Señor, es que yo soy moderno, miren. Anda bien, señor, anda sport. No, 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 no. Necesita con él, marrano este. Debe de traer los zapatos de la secundaria que yo le regalé. Órale. Ya no le quedan. ¿Cómo le va a quedar? Tiene el pie de torta, señor. Lo que sí tiene el pie de tamarca. Señor, pero mira, es para bailar, ando con los chavos. Ok, vamos a hacer una cosa. Ven acá. ¿Qué, señor? Si duras, si corres a la cámara acá, en cinco segundos te dejo los tenis. Una. Una, dos, tiempo. ¿Me lo vio? ¿Me vio? ¿Me vio? Qué bruto. Me hice en el flash. Pelosísimo, señor. Pero hiciste dos segundos. Cheque la repetición para que, es más, hágalo cuadro por cuadro para que me vean. Hiciste dos segundos, a ver otra vez. Ahí va, y ve. Más humo, más humo. Una, dos, tres. Tiempo. Cheque lo cuadro por cuadro. Espérate, no puede ser, de la cámara acá no puede ser ser un segundo, papá. Hasta saqué humo, mire, 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 mire nada más. Qué bruto, qué barro, se estaba quemando. Bueno, eso no es uno de los zapatos, es de las compis. A ver, otra vez. A ver, señor, usted, señor. Una, dos, tres. No se haga, no se haga, señor. ¿Me permites? ¿Me aguantas tantito? Tiempo. ¿Qué pasa, señor? Nomás necesito que se ponga acá para regresar, que no lo voy a golpear. Del trancazo donde me regreso lo voy a golpear. Se dice golpear, no se dice golpear. ¿Y yo qué dije? Golpear. Ay, el chavo de la... ¿Cómo se dice? Señor, lo importante es que hoy es Marte de Hombres. Ya, 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 porque ayer me le jalaste y andaba acampanado. Señor, desde que pasó aquel suceso, señor, todos me echan la culpa ahora, señor. ¿Por qué? Que piensan que yo hago todo el despapá. La verdad, sí. Rompes pantallas, rompes pantalones. Desarmó a Gaby. Descarabras gente. Dejas locas a las mujeres. Bueno, no olvídate. Lo de Liz es culpa de él. ¿A lo de Liz es culpa tuya? Lo de Liz, señor. Claro que sí. Yo no le dije nada, señor. Se le hagan un ratito. Oye, qué coso. No, hay que borrar. Lo traumaste, la traumaste. ¿Y por qué usted? Si siempre le digo que está bien marrano, ¿por qué no se la quita, señor? No me le diga nada, señor. No se agüite, señor. Está bien flaco ya, señor. Estoy haciendo ejercicio. ¿Cuántos lleva, señor? Mira. ¿Qué quieres? ¿Está bien? ¿Qué quieres? Me llevo de manzón, señor. ¿Dos kilos? Me eché dos hoy. ¿Dos kilos? ¿De qué haces? ¿De peso? ¡Ah, ah, 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 ah! Yo pensé que estabas hablando de gorditas. ¿Cuántos lleva, de no? De gorditas. Sí, sí, señor. Me comí dos gorditas. Se ve muy delgado, señor. Gracias. Buena vaca. ¡Bum! Pues tú no cantas mal a las rancheras, Judín. ¿Eh? Señor Miguel. Sí le di, sí le di. Eso es flaquencia de desnutrición, ¿no? De marcado. No, no, no. Estos son cuadritos desmasados de trabajo. Eso es de desnutrición, sí. Es como Juguetam. Ay, señor. Chocolob también no come igual que yo y está gordo, señor. Lo que pasa es que Chocolob está hinchado porque tiene preocupaciones. No, Chocolob, oiga, son bacterias que tiene la panza. Señor, ¿y a usted qué le preocupa? A ti está bien hinchado, señor. ¿Eh? ¿Y a usted qué le preocupa, señor? Tu mamá, fíjate, que me habló por teléfono diciéndome que, este, que, que, que cómo ibas. ¿Quieres estar bien bueno? La veo. ¿A quién se la dedica? ¿Eh? ¿A quién se la dedica la que va a decir? Permítanme hacer un reojo. ¿Qué vio, qué vio? ¿A quién, señor? ¿A quién? Ya. ¿Qué vio? Se la voy a dedicar a Brandon. ¿A mí? Sí. A Brandon y a este público precioso, bello, que viene de Nuevo León como la señora. Qué linda. Eso es Veracruz. Eso es Veracruz. Ah, señor. Hoy tenemos reto, señor. No me digas. Ah, sí, señor. Hace ratito lo acabo de mencionar, papá. ¿A poco sí? Sí. Ah, bueno, se lo vuelvo a mencionar. Y que es un reto maravilloso porque viene de su propia cabecita, de su creatividad. Exactamente. Señor. Espera, que tienes un barrote. Es que tienes un barrote ahí ya. Hay que depurarse también. Señor, su reflexión, señor. ¿Qué, pero no? Ándale, señor. Señor. ¿Por qué creen que salió tarde, Brandon? No, salí tarde. Que salió primero en el guardia, mira. Ahí voy. Oiga, y hasta se le salieron los zapatos, señor. Con que te doy cuerdas. Señor, esa foto fue de ayer, señor. Estoy en Cacahuamilpa. Ahí voy. Fue de ayer, señor. Ok, señores, esta reflexión fue para mi cuñado. Se lo voy a dedicar a mi cuñado, fíjate. ¿Cómo ves? Ahí está mi cuñado. Mi cuñado Chihuahua. Señor. No, hombre, su hermano. ¡Éllale, marrano! Que claro, tiene un negro futuro, tu hermana. Pero tiene un... ¡Qué bruto! Le dije el guardia, marrano. No cree que a usted le dije marrano, bofo, viejo. No, es que... Tienes un barrito ahí. Tienes un barrito aquí. No, no, señor, esa es la panza. Perdóname, yo pensé. Ok, ya a Chilo se lo voy a dedicar. Que cada vez está más trastornado ese pobre muchacho. Cada vez está más cabezón, señor. Dice, si te sientes triste, baila, te sentirás mucho mejor. ¡Bravo, señor! Por eso trae los pelis del señor guardia, señor. ¿Sabe a quién aplica esa mucho? ¿Qué? Una prima mía. Sabe, espérate. ¿Sabes por qué? Porque siempre se siente triste, baila y trae un chaval de dinero para la casa. Fíjense. ¿Usted se quiere dar cuenta cuando ya está obeso y que está totalmente gordo? Cheque ustedes cómo se amarran los zapatos. Cuando el moñito está de lado, es que quiere decir que dobla la pierna para poderse amarrar las agujetas. Entonces, está totalmente de lado porque no está de frente el moño. Mira, yo ahorita la señora también volteó para ver si estaba totalmente el moño. Por eso el señor Besar es trae de velcro. ¡Ah, ve, chapote! Cuando el velcro está un poquito ladeado. Cuando está heladito el velcro. Señor, nosotros los gorditos, para hacer que estés gordo, solamente estiras tu player y haces esto. Mira, ahí están los dos moños, están completamente de lado, mira. Por donde se dobla la pierna y hasta donde llega la panza. ¡Vámonos! Señor, de hecho, un comercial mío le dedica a él, señor. No me digas, ¿en serio? Quiero verlo, quiero verlo. Lo voy a calificar, lo voy a calificar. Yo lo traigo derecho, señor. Eso, me parece muy bien, muchacho. Ok, vámonos inmediatamente porque ya están listos. Mira, están derechitos. Oye, ¿tú siempre estrenas tenis o qué cosa? Tiene un negocio de tenis. ¿Qué tienes un negocio o qué cosa? Cada ratito traes unos tenizazos de margen. No, no, yo digo de los tenis, están nuevecitos esos tenis, esos son de ayer. Sí, lo vi, lo vi a mi hijado, mi hijado tiene unos igualitos. Está diciendo que fuera mentira lo que está diciendo usted de esto. Señor, son de metedera, yo nomás le hago y meto los pies. No me ando abrochando los tenis. ¿Y por qué los moños los tienes completamente de lado, pegado? Porque son obvios, se quieren. Ok. ¡Agua, Kiko! ¡Agua! Fíjense, fíjense los tenis de Kiko también, fíjense. Fíjense, levántate el patalón, Kiko. Levántate el patalón. Mira, ¿dónde está el moño? ¡Ay, sí lo está! Pero, señor, se los abrocha la piscin, señor. Ah, pues con razón. Se los amarra la piscin. ¿Qué es lo que se hace? Ya le dio vergüenza y se quiere abrochar sus tenis siempre y ya le dio vergüenza. Ayúdale, abróchale. Ándale como le hacen al papá del lapicito. Sí, hombre. Ándale. No sabes, no sabes ni contar. Oye, no sabes ni amarrarte los tenis, tú que bárbaro. Ya, sí. Ahí está, ahí quedó. Ok. ¿Están listos para gozar? ¿Están listos para divertirse? ¿Están listos para criticar el reto hoy de los mesanitos? Entonces, abróchate a los cinturones porque ¿sabes qué es? ¡Comenzamos! Venga de ahí, venga de ahí, venga de ahí. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo, acábatelo. Todo listo para comenzar con esta loca cafetería Hasta el límite de la diversión De donde la locura te contagia con emoción ¡Vámonos! Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo, acábatelo. Acábatelo, acábatelo, acábatelo. ¿Qué quieres? ¿Está bien bueno? ¡Me falta! ¡Sí! Acábatelo, 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 acábatelo. Ok, vámonos inmediatamente para que bailen estos chicos junto con Campita Aquí están ellos Respéntenme que soy su padre Aquí están, no que no, claro que sí, Campita vive, claro Ahí lo tenemos y ellos son Buenas tardes chicas, buenas tardes Este es martes, se acaban las vacaciones y el cuerpo lo sabe El momento de ponerse a su ciudad por los chicos que ustedes querían ver en su televisión Ellos son los meteritos de acácero Aquí está su capital Ya no es la buena Padilla, ahora es Campita Padilla Él es el chico del otro continente, él es ruso Aquí está el rey, el príncipe de Ramos Arispe Chocolo Él es el chico del fin de semana Dani la caja Él es el guardia cuidándole las espaldas Y por último, Brando en mesa El chico cumpleaños de ayer, él es Nibia y Aris bailando para ustedes Hay alegos, hay alegos, hay alegos, hay alegos Es el momento de recibir a las chicas que hacen palpitar a su corazón a través de su televisión Ellas son One by One Gaby Ramírez Aquí está la chica de sus sueños, en tus sueños Ella es Zarely Y nuestra mamá emprendedora del sur, ella es la sexy Buena Sosa El instrumento de escritura más pequeño del medio del espectáculo Pero de eso, solo tiene el nombre Uno de los artistas más completos que ha dado el país Canta, baila, actúa, declama Hiperactivo y también hiperquerido Lapisito Hay una chavita que por mí está loquita Y dice que soy yo el dueño de su corazón Que se ha enamorado, pero que se ha complicado Porque ha perdido por completo la razón Y que cuando nos topamos caminando Ella se pasa de largo y prefiere no voltear Y todo me lo ha dicho en un email que me ha mandado Pero hay algo que tengo que averiguar ¿Y quién será? No sé quién es Se llama Natalgo ¡Venga Choche! ¡Choche no ha muerto! ¿Y quién será? ¿O cómo es? No sé lo que me dice O de broma no lo sé Pero voy a averiguarlo Para así poder decirle Ya he logrado fructivar Mi corazón lo voy a hallar ¿Y quién será? Y el público lo canta conmigo ¿Cómo dice? ¡Lapisito! Era una amiga de una amiga ¡Fuerte! De una amiga de mil veces ¡Fu! ¡Fu! Y al verla sin pensarlo y sin dudarlo La solicitud de envié Pasaron tan solo unos segundos y aceptó ¡Como loco es que me puse yo! Pues cuando vi su fotografía me hechizó Que hizo acelerar mi corazón ¡Sol! 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 ¡¿Cómo dice?! Pasa, pásame tu guac Pasa, pásame tu guac Que me gustas, que me encantas Me ha un helado el día que ha venido Pasa, pásame tu guac ¡Ven, ven! Pasa, pásame tu guac Sieta libre, ocupada Si te dejas alito Para ir al parque Y te pueda conocer Y yo tu novio un día pueda ser ¡Venga, ca, ca! Abusado, chocó Porque aquí llega la chacra de mi mamá ¡Como! ¡Oh, oh! ¡Lapisito! ¡Plo, plá! Por andar tirando globos llenos de agua a la gente Por asustar a todos cuando estoy tronando fue Por ponerle a mi abuelo harina en el sombrero Y ponerle una tachuela a la silla del maestro Me dijo mi mamá que ya no lo vuelva a hacer Que llame porque bien si no quiero ¡Como dice! La chacra, la chacra, la chacra de mi mamá ¡Más fuerte! ¡Lapisito! ¡Arriba! ¡Arriba el anduoro! ¡Wow! 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 ¡Se armó la fiesta! ¡Y dónde es el grito de este público! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Nos aventamos el mismo, Mayito! Espérame, 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 para, para, para... ¡Para, para, vea! ¡Párale! ¿Por qué estás metiendo el dedote ahí, dime? ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya! ¡Párale, ya! ¿Qué pasó, Mayito? ¡Eh! ¡Es que cuando le hacen aquí así, mira! ¡Le hacen así y se borra! ¡Ay! ¡Kiko, todo por andar viendo a nadie, Kiko! ¡Ya lo borraste! ¡Ya lo borraste! ¡Eh! ¡Ah! ¡Todo es culpa de Kiko, Mayito! Kiko, ¿dónde andas? O sea, andas cotorreando. ¿Dónde está el teléfono, Mayito? ¡Estamos trabajando! ¡Estamos trabajando, papá! ¡Y tú estás ahí! ¡Eh! ¡Pues es tu hijo! ¡Tienes camarón en las manos! ¡Quémaselas! ¡Mayito! ¡Para que no ande agarrando cosas que no le pertenecen! ¡Volvemos a bailar todo el mix! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El público quiere bailar otra vez! ¡Sí! ¡Al público lo que pide! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Otra vez, sí! ¡Tú no quieres hacer nada! ¡Llegó el pavo! ¡No, no, no, no! ¡Pájate! 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 ¡No puede! ¡No puede hacer así nomás, Mayito! ¿Qué? ¿Sabe quién llegó? ¡Llegó el pavo! 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 ¡Aguátenme! ¡No manches! ¡Me proyecté! ¡Me proyecté, hijo! ¡Guardia! ¡Ven acá! ¡Rudy! Gente que no tenga nada que hacer en el programa, sáquemelos, por favor, ¿sí? Señor Andan ahí, nada más arruinando todos los shows. Por la envidia, por la envidia que le tiende al hermano, le paró el baile. Mayito, pero lapicito, abre lapicito. ¡Mirá con la puerta! Ese niño no es lapicito, no sé quién sea. Es Ángel, Mayito. Es él, nada más. Es el güero. Se llama Ángel. Se llama Ángel. ¡No! ¡No! ¡Ay, Arecto! ¿A quién me vas a sacar? Sácame a la gente que no tiene nada que hacer. ¡Ay, Mayito! Sácame. ¿Kiko, qué quieres, Kiko? ¿Seguridad? ¿Seguridad? Todavía que la regó, se pone al tú por tu nave. A ver, espérame, espérame. ¿Este chavo, este chavo quién es? Es Messi, señor. Órale, no tiene nada que hacer aquí. ¿Por qué no lo pasa? ¡Te trajo papas! No lo pasa. Fíjate. Bueno, qué bueno que estás aquí porque... ¡Quítate de ahí que no se ve! ¡Ay! Estás especialmente de espaldas ahí... ¡Chihuahua! Usted tiene la culpa. ¡Mayito! Fíjate. ¡Tácalo que no tengo nada que ver! Aquel no sirve para nada en el fútbol y este no lo pasa. ¡Chihuahua, madre! ¡Ah, madre! ¿Quién llegó? ¡Llegó el pavo! 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 Espérame, 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 espérame. ¡Llegó el pavo! ¿Este niño qué? Es el güero, señor. Es el bueno, el de los goles, señor. Es el delantero. Pero si se cansa, se sale y se cansa. ¡La pechito! De hecho, gracias por su palabra de ir, señor. ¡Respéteme que soy su padre! ¿No me mandaste la dirección? ¿Dónde quieres que vaya? Sí, voy con el pelón. ¡Ah! ¡No me mandó, no me mandó a Kiko! ¡Ra, ra, ra! ¡Que no juegas nada, me dijeron! ¡Ah! 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 ¡Que mucho ruido! ¡Ya, porque se va a sentir el niño! A mí me dijeron que era el que metía los goles. ¿Dónde está el tenis de Oquis? ¡El que mete los goles es el hermano! ¿Dónde está el tenis de Oquis? Ayer, ¿cómo quedamos? Perdimos como 6-4, señor. Y dos fueron de mi carnal y dos míos. Pero ¿sabe qué, Mayito? Nos hace falta a usted el tú cabezares. ¡No, usted! ¡No, usted! ¡Usted! ¡No, usted! ¡Usted! ¡No, no! ¡Tú cabezares! ¡Tú cabezares! ¡Tú cabezares! ¡Tú cabezares! ¡Tú cabezares! ¡Hey! Por favor, dime la volpepezares, por favor. ¡Ay, Mayito, no! ¡El tenis de Oquis! ¡Qué bonitos tenis! ¡Pero no juegas nada! ¡Qué bruto, ma! ¡Señor! ¡Sensacionales los tenis! ¡Hasta verdaderamente de importación! ¡Él juega en el baile! ¡No en el fútbol! ¡Ah! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ni en el baile! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡En el básquetbol es bueno, señor! Bueno, ¿Ruso? ¿Ruso qué tal le fue a ir en el juego? ¡Viva! ¡No! Espérate... ¡Huevo! ¡Ruso fue a otro juego! ¿Tú eres pariente de Albert Einstein o qué cosa? ¡Lo mandaron a tratarse a Ruso! ¡Ay, Mayito y Chocolob jugando descalzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamacita, pues patea cocos! ¡No puede extrañarse! ¡No puede extrañarse! ¡No puede extrañarse! ¡No puede extrañarse! Está acostumbrado a correr un animal atrás de él y él corre por todas las celas. Cómo quieres, pues así, como quieres, también. ¡Señores, vamos a ponerle número a la casa! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Vamos a ponerle número a la casa. Oye, ¿tú jugaste? Yo jugué, Mayito, como los grandes. ¿En serio? ¡Eh! ¿Por qué siempre dicen que doy patadas, Mayito? ¡Es bien leñero! ¡Mira! ¡Es crack! Es la tercera vez que va a la cama y siempre. Sí, claro, que si te acerques y oye crack. Perdón, no entendí. ¿Quién es este? La rabia, señor. La rabia. Antes de que me enoje, ¡si le cambia! ¡Cámbiale! ¡Llego el pavo! 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 Mariana, esto es... ¡El deletreo! ¡Vamos a ver cómo se les traba para pensar el deletreo con cada palabra! ¡Comenzamos! Mariana, ¿lista para el deletreo? ¡Listísima! A ver, la palabra es. Esdrúbulas. E-S-D-R-U-G-U-L-A-S E-S-D-R-U-J-A No... E-S-T... Estamos aquí con carambolas desde la tarde. ¿Estás listo? Así es, Pablito. Échale. Venga, la palabra es. Esdrúculas. E-X No, no, no! ¡Ahh! E, S, D, R, U, S, B, E, S, D, R, U, de gato, U, Julas. Esdrúgula, ¿estás diciendo? Bueno, cámemela por la J. ¿Lista para la palabra desde el letreo? Muy lista. Ella es su lema, vamos a ver. La palabra es esdrúgula. E, S, D, R, U con acento, J, U, L, A, S. ¡El acento le atidó! El ruso, haz del baile, ahora haz del deletreo. ¿Listo, mi ruso? Claro que sí, en la punta de la lengua con el ruso. Esdrúgula. ¡Oh, me quedó muy difícil! Es S, E, S, D, R, U, J, U, L, A, S. Esdrúgulas. ¿Y dónde lleva el acento? En la U. ¿Cuál? En la primera U. ¡Sí! ¡Aló! Yo creo que cada vez las palabras están más difíciles. Más difíciles de letrear y están bien largas, ¿no? Pues sí, más o menos. Vamos a ver si Mayito sabe el significado de esta palabra. ¡Regresamos a la cafetería! Grupo Dulcero Gutiérrez presentó... ¡Teletreo! 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 ¡Alcoholismo! ¿Alcoholismo? No, no, es eso, no es eso. No, no, es eso, no es eso. No, es esdrúgula. Es drúgula. Fíjate, es rapidísimo, es rapidísimo deletrear alcoholismo. ¿No me hablaron? No. Fíjate, es... ¿Alcoholismo? Te lo voy a deletrear. C-A-J-A. Alcoholismo. No, señores, no dice caja. Por eso. Esdrúgula. 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 E-S-D-E-D-U, acento. J-U-L-A. ¡Sí! No, maldito, esas son las que aparecen el 31 de octubre. No, 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 esas son brújulas. Ah, esas son brújulas. Esas son brújulas. Esdrújulas, sí. ¿Y qué son las esdrújulas? Las esdrújulas son las palabras que se acentúan en la antepenúltima vocal. ¿Y cuántas sílabas tiene una esdrújula? Esdrújula. Es que son, puede ser cuatrisílabas. Ok. O polisílabas. Ok, no necesariamente tiene que ser cuatro. ¿Qué pasa? Esdrújula. Esdrújula. Venga. Sale. E-S-D-U-R-U-G-U-L-A. Marito, espérame. ¿Y esta señora qué? ¿Por qué está aquí en la sección? Esdrújula. ¿Y dónde lleva el acento? No, ¿sabes? ¿En la U? ¿En la primera U o en la segunda U? ¿Qué le pasa a este señor, hombre? Hijo, ya quiere ser artista. Ya, verdaderamente, ya te pareces al tomatito del tomato. ¿En el show? Es con la pena, Marito, pero pues es mi papá. Papacito, contrólalo. Ya lo voy a cerrar en la casa, Marito. Recién, mamá. Oye, ya deberías de venirte solo junto con tu hermano. Bueno, ah, o sea, quiere que no venga Kiko, Mayito. Pues sí, papacito. Pues es que ya te está robando cámara. Es que luego, ¿qué le va a mover al iPad? Ya le piden fotos ahí en la calle, Mayito, a Kiko. Es más, oí que pusieron cuando mencionamos tu show. Va a ser Kiko, lapicito y lapicín. Así está. ¡Oselva primero! Sí. Tengo que arreglar eso, Mayito. Kiko, lapicito y lapicín. Así. Permítame, Dandito. Adelante. Es que don Lapizón ya quiere ser bien famoso también. Don Lapizón. Mayito, quiero seguir mandando más palabras para el deletreo. Sí, me gusta. Ay, me acabo de morder la lengua, sigue tú. Sí, me gusta. Mánden al arroba de Pablito. ¿Cuál es? También arroba Pablito Dulcero G, arroba Alejandro Ramos con doble E. Mándenos todas sus palabras para el deletreo. Mayito, dijiste algo que te cayó el saco y por eso te mordiste la lengua. No, para nada. Ok, así, con la lengua mordida. Vampiro. Vampiro. B-H-I-K-A-M-P-I-R-O, vampiro. Alcoholismo. A-L-O-C-A-J-A. ¿Quién era? Alcoholismo. ¿Cuál es? A-L-O-C-A-J-A. ¿Alo, caja? ¿Alo? Señor, ya me quitaron mi puesto. Quiero mandar un saludo para mi amigo, Alor Ramón, que ya está mejor titular de esta sección. Ya está malito, hombre. Saludos, Alor Ramón, que te mejores. Chico perfecto, mejorate, chico perfecto. Y tú, fíjate, fíjate, no lo cuidas. Aquí estoy, no, 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 no. Su salud, sí la cuido. Pero ya que eso se sobrepase a otros niveles, eso sí, ya no es. Tiene una gripita. Ah, bueno, tiene gripa, entonces sí se va a aliviar. Lo que sigue, lo que sigue. Se le atoró. Voy a salir aquí porque está más largo este pedazo. El mío me lo cortan, señor. Espérame, no, no, no. El Huedacam es mucho más largo que todas las versiones que hacemos, fíjate. Aquí sí, la vez pasada duró como cuatro minutos, cuarenta. Allí te aventaste diez minutos. Pero porque era de Zulema, señor. ¿Qué huele? ¿Y este qué cosa qué? ¡Guardia! ¿Y este qué cosa qué? El tomatito. ¿Eh? ¿Qué pasó? Todo el mundo quiere ser artista ya, Mayito. Me tocó bola negra, señor. Ok, señores. Tenemos para mañana, para mañana, ¿no es cierto? Para el jueves. ¿Jueves? Para el jueves de Pascua es... ¡En serio! ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es en serio. Conducido por el ingeniero Enrique Mayagoitia y Adrián Marcelo I. Con la comedia en vivo de Iván Femat, La Mole. Esta semana nos acompaña... Carlos Trejo, Cecilia Tijerina y Renan Moreno. Jueves, 9.30 de la noche, hora del centro. Vía Multimedios. ¿Qué onda con tu papá, manito? ¿Ya le está moviendo el iPad, él? La piscina está moviendo el iPad y el señor Kiko tomándole fotos al... ¿Pone a la piscina a mover el iPad para que salga aquí en la cámara o qué cosa? Ayer hubo un reclamo severo. ¿Cuál? ¿Necesito decirles...? ¿Cuál? 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 ¡Respéntenme! Fue Ninjarín, señor. Yo lo vi. Ahora no voy a decir el reclamo, fíjate. ¿Usted me cree capaz? Sí. Soy un niño, soy un niño. Soy un niño. Que ayer estuvo muy raquítico el festejo de Ninjarín, así me dijeron. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, manito? Varias personas hasta me dijeron, qué poca, qué bárbaro, no hubo ni globos en él. Digo, ¿cómo no? Estuvieron en el piso los globos de Ninjarín. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Es que Ubita no los pidió, señor. Digo, ¿y qué? Y yo no estoy casado con él, para nada. Digo, su esposa se anda recuperando. Señor, ¿qué puede esperar si la esposa llegó en estado inconveniente, señor? Es más, no vino ni hoy porque ayer se angoloteó todo. Venía terolacada, señor. ¿Iba qué? Terolaco, con terolaco, señor. Mi pregunta es, ¿dónde están los zapatos negros del guardia? Ay, mi vida linda. ¿Y por qué trae una etiqueta en el pantalón? Ay, es que es pantalón nuevo. Lo bueno es que sí me vivorearon las tres. Digo, las dos, las dos. Entonces, que hubo una queja general de que no se les festejó a Ninjarín como debería. Ahora, le voy a decir, señora, y los que me escribieron, ni es mi pariente, ni lo conozco. Es un simple compañero que ya le vamos a dar aire porque ya no se nos... ¡No, señor! ¿Qué pasó, señor? Porque sí, acabó de llegar. Por eso. Pero a mí me están buleando. ¿Qué culpa tiene el niño? Me están buleando por tu culpa, fíjate. Y creo que se llamaba Alma de la Rosa. Señor, no lo corra porque tiene que pagar la operación de Liz. Y el refri. Y el refri. Y la sala. Y la sala. Te metiste en un broncón en serio. Écheme la mano, hombre. Yo me sentí a gusto con el festejo, hombre. Tú estuviste rico a gusto. Sí, señor. Entonces dile cosas horribles a la señora que me... No, no, no. No sé, no, ¿cómo le voy a...? ¿Qué pasó, Miguel? Yo, Campita, dígame. ¡Respeta! ¡Soy su padre! No, que es normal. A todos nos han hecho un cumpleaños normal porque vamos empezando así desde... Lo importante es saber si Ninjarín estuvo a gusto o no. Y él dijo que así, entonces no hay problema, Mayito. Gracias. ¿Sabes qué? No sabes, me reconfortaron tus palabras. Claro, de eso se trata. Volví a recuperar. Recuperé mi autoestima. Ya sentimos el vídeo, Tomato. Ya, coño. Gracias, Tomato. ¿Para ti estuvo bonito? Sí. Ahí está, no hay problema. Ninjarín, estuvo... ¿Qué pasa? ¿Ahí está? Tomato tuvo la culpa, fíjese. Porque en el cumpleaños de George hizo mucho guato. Sí, cierto. Y ahora en el Ninjarín... Sí, cierto. Take a pose. Sabemos perfectamente bien que la lagartija esta... Mayito. ...te cae gorda. ¿Cuál lagartija? Pues tú que estás verde. Mayito. Qué rico hueles. La voz. Sí, la la veo. ¿Ya la lavó? Tú hueles a tierra mojada, ¿por qué? Jugué ayer, señor. Ok. Dígame quién es George. Yo no conozco a George. ¿Sabes qué? Hoy vamos a nombrar oficial que haga las fiestas Tomato. ¡No, no, no! Es el otro oficial para hacer las fiestas. Espérame, espérame. Señor, no. Viene mi fiesta que no graba Tomato. ¿Viste la fiesta que le hizo a George? No quiero. No te voy a hacer nada. Quédate con tu festejo feo. Estuvo bien fea la fiesta de George. Estuvo padrísima. Hasta le embarraste, le metiste la carota en todo el pastel. Yo no fui. Bueno, tu sobrina, tu sobrina hasta se sentó en su cabeza. Estuvo bien fea. Tomato no es bueno para organizar. A ver, a ver, ¿quién te hace una fiesta con tanto amor como yo a George? Pues me la va a hacer lapicito. ¡Sobres, sobres! Ve comprando todo el lápiz. Esto se llama embarcada. Eso se llama embarcada, fíjate. Ahora tú vas a organizarle la fiesta a Gabriela. Le organizo las fiestas que quiere de aquí para adelante, Mayur. Tienes 24 días para organizarle la fiesta y luego organizarle su vida. Aunque me haya avisado 24 horas antes, yo le hago el festejo a Gaby, señor. Señor, así déjelo. Ya fue mucho abrazo, Lapiz. Señor. Estamos bien, aquí estamos, tranquilos. Si no es tu cuate, tú abrázala bien. Es que, Mayur, como ante las cámaras. Señor, ¿cómo se ve Gabriela que tiene esa manipulación con nosotros los hombres? ¿Ya viste? Es mucha responsabilidad para un niño de 18, Mayur. Ay, mi vida, se atuvo con uno de 16. ¡Cállese la boca! Esa era puro show, Mayur, no era novia. ¡Cállese la boca! ¡Sin miedo, Lapiz! ¡Sin miedo! Ahora jálala, jálala hacia ti. ¡Jálala! ¡Sin miedo! ¡Jálala hacia ti! ¡Que te metes tú! Ni contenedor, te la acabas, Lapicito. Gordo, aunque no se oiga esa cámara, quédate ahí. Ya, dale aire a Lara, ve. Ya, dale aire a Lara. Señor, Lapiz ya se está tapando con el escritorio, señor. ¿Le pasó lo mismo que ella? ¿La carpa? ¡Para carpas, Lapicito! Señor, a ver si en este caso soy productor y se pone a... Sí, Campita, vámonos. ¡Respéteme, que soy su padre! Señor, lo de carpas también pasó con otra persona. No recordemos eso, señor. Oye, creo que tienes broncas con el productor. No te deja hablar, dígate, ya me di cuenta. Estoy vetada, señor, no pasa nada. Ok, vámonos con Lapicito. Espérate, vamos a dejar al final a Lapicito. No seas gacho, ma. Es que sí, tiene producción y toda la cosa. ¡Lápiz! ¡Lápiz! Sí, ok, pues. Queremos ver al Lapicito primero. Ya dijo, ya dijo, Gabi. Ay, le he jugado a mi Mayita, no es una bronca. ¿Pero por qué no la agarras y la machinas? ¿Cómo le tengo que ver ayer? Mayito. Ay, perdón. Es que ¿por qué siempre me toca primero? Ok, ahí te va una cosa. El reto consiste en que todos los meceritos se agarran a mi pareja para hacer un comercial de un producto X. No es un producto comercial, o sea, un producto que está a la venta o que está totalmente anunciándose. No. Es un producto completamente diferente inventado por la creatividad sensacional y magistral de mis meceritos porque son bastante creativos. Ficticio. ¿Ficticio? Es ficticio. Ok, ficticio. Un producto que no existe. Dijo una maldición. No, 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 no. Dijo, es un producto que no existe. Ficticio, que es una mentira. Que no existe. Es una falacia. Es un producto que no existe. Nosotros inventamos. Otra maldición. Ya, 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 ya. Lo que siguen, lo que siguen. Es un agasajo, sí. Agasajo. No tiene nada que ver, pero está bien. Ok. Ok. ¿De qué? Ok. Se trata de un producto que es para los niños, Mayito. José Lito, ¿qué hace aquí? El hermano. El hermano rico de helado. ¡Eh, je! No sé qué tienen tus ojos. Ok. Ok, entonces, no explica si lo vemos. Simón, vamos a verlo. Ojalá que les guste. Y pues ojalá y ganen, Mayito, aunque sea el tercer lugar. Papacito. Vamos a ver lo original, señor. Espérame. Si metiste a la piscina, la tienes dada. No, Mayito, metí a Kiko. Me pidió un cuadro. No, ya valió, no, ya valió. No, no, es cierto. Veanlo. ¿Qué hiciste, este, casas de campaña o qué? No, Mayito, hice, este, otra cosa. Quiero verlo. Adelante. Ay, carnal, creo que se me salió con todo el mariachi. ¿Qué? Y no trae español. Es que todos los que me pongo siempre se me escurren. ¿A poco tu mamá no te compra el pañal? La pipopó segura. ¿La piqué? Sí, oíste bien. La pipopó segura. La pipopó segura tiene para absorber la pipí y no se te escurre en el camino. Oh. Tiene cintas elásticas de gusto rudo. Y por si fuera poco, ya vienen acolchonaditos para que no te rocen las ingles. ¿En serio? Además, con la pipopó segura, tus necesidades no estarán rebotando junto con tus piernas. Oye, tu mamá sí sabe de pañales. Claro, con la pipopó segura, ya no se te saldrá. ¡Con todo el mariachi! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Qué ganas de humillarnos a todos! Gracias. Yo solamente hice lo que me pidieron. Gracias, hermano. Ahora tú y yo conducimos el programa. Ya se va a llamar. Ya se van todos. ¡Ya! Gracias, gracias. Gracias, Gaby. ¡Hombre, me siento maravillosa! ¡Maravillosa! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Eso querían que los dejáramos solos! Niño, este micrófono te queda grande a ti, niño. ¡Órale, vámonos! ¡Mallito! ¡Quiero verlo otra vez! Ese la pipopó, por favor. ¿La pipopó segura? ¡Segura, Mayito! ¿Le gustó? ¡Wow! ¡Ay, carnal! Creo que se me salió con todo el mariachi. ¿Qué? Y no trae pañal. Es que todos los que me pongo siempre se me escurren. ¿A poco tu mamá no te compra el pañal? ¡La pipopó segura! ¿La piqué? Sí, oíste bien. ¡La pipopó segura! La pipopó segura tiene para absorber la pipí y no se te escurre en el camino. ¡Oh! Tiene cintas elásticas de uso rudo y por si fuera poco ya vienen acolchonaditos para que no te rocen las ingles. ¿En serio? Además, con la pipopó segura tus necesidades no estarán rebotando junto con tus piernas. Oye, ¿tu mamá sí sabe de pañales? Claro, con la pipopó segura ya no se te saldrá con todo el mariachi. Yo sé todo, Mayito. Está muy bueno. ¿Dónde los puedo comprar, señor? Está muy bueno. La pipopó segura. Próximamente en su tienda favorita. La farmacia, Mayito. Se le sale el trío nomás. Ok, mi querido experto en pantallas. Ah, no, ese es Brandon. La verdad, qué buen ejemplo lo que está originando Gaby en ti, en que seas mejor cada día. ¡Órale! Señor. Señor, señor. Los poletos de Acábatelos, es de la mañana. Está dando la espalda a la cámara, señor. A ver, con su señora. Se le nota todo el Sharpey ahí en la nuca. Por favor. ¿Qué hubo le? ¿Cómo que qué hubo le? Gaby, ¿dónde está mi Sharpey? ¿Dónde está mi Sharpey? Dime, ¿dónde está? Aquí está el guardito. No, pues si agarras así, pues también tú traes Sharpey. Síguele Sharpey. No, diga ese guardia, perdóname. Felicidades, muy buena actuación. La piscita y la piscina. El logotipo me gustó. Y yo le doy dos lapipopós. ¿Dos? ¿Dos? Dos lapipopós. ¿Cómo ha cambiado, señor? ¿Dos lapipopós? Dos pañales. No se crea, le doy diez. Diez pañales. Diez pañalotes. No, vamos a ponerle diez. ¿Qué ponemos? ¿Diez comerciales? Diez popositas. Diez compras, diez compras. ¿Quién me ha dado la calificación? ¿Tú o tú? Yo lo corroboro nada más. Voy a pasar la foto. No, pues está todo el Sharpey aquí, papá. ¿Teníamos ayuda para la calificación? Me voy a cargar dos elotes, por favor, dos elotes. Si usted conoce a este señor, padece de sus facultades. No, no, no. Le vamos a dar diez comerciales. Diez comerciales, claro que sí. Por favor, Gabriela, dime tu opinión. Señor. ¿Qué le puedo decir? Que no influya, que te gusta, ¿ok? Por favor. Y si tú notas que cambiar... Bueno, me encantó. ¿Yo? Usted no, nunca, en la vida. Qué fea era. Me encantó todo lo que hace Lapicito y Lapicín. ¿Todo lo que te hace Lapicito? Lo que hacen, o sea, todos los retos que hacen, siempre lo hacen con todo el esfuerzo. Siempre nos hacen reír, hacen cosas diferentes. Este, ¿qué te puedo decir? Yo te pongo diez. ¡Uh! Diez compras, diez pesos. Diez pesos, diez corazones. Me gustó, vení. Gracias, señor. Todo, Lesslie. Este, diez. ¿Diez? Gracias. Tú nada más di diez y ya, porque tienes, estás vetada. Señor. Ok. Son diez, veinte, treinta, cuarenta comerciales. Es que, ¿para qué pones a Lapicito luego, luego, mamá? Pero, ven, pobrecita, las caras de todos, mira. Sí. ¡Ruso! Ay, te encargo. Vamos, Ruso. Quiero unos tacos de la esquina. Quiero unos tacos de la esquina. Creo que te acabas de ir de lo sublime a lo grotesco. Señor, no diga eso. Ruso es muy creativo. Puedes sacar algo padre. Nos puede sorprender. Es que, si supieran lo que me dijo a mí. Señor. Ah, te peinaste, chiquito. Sí, señor, por usted. Le eché muchas ganas a ver. Yo sé, yo sé que tú también eres muy creativo. ¡Huevo! Vamos a verlo. Oye, espérate, ¿no le han traído regalo a Ruso? Quedamos en esta semana, caray. Es la semana mayor del Ruso. ¡Huevo! Gracias, Mireles. En Jardines de San Juan. Ah, buenas gordas y buenos tacos. Ok. ¡Sale! Quiero verlo. ¡Ey, tú! ¿Sí, tú? ¿Estás cansado de no tener novia? ¿De que las chicas no te peguen en la escuela? Sí, sí. ¿Cómo, cómo sabes? ¿De ser excluido en las reuniones familiares? Sí. ¿De no poder conseguir trabajo? ¿De ser buleado en la calle? Sí. ¿Estás cansado de escuchar esa palabra? ¿Quieres lucir tan guapo como él? ¡Claro que sí! ¡Copre el nuevo gel for here! ¡Por ella en inglés! ¡Para peinados perfectos como él! ¡Oh, sí! ¡Eso no es todo! Al destapar este producto, escucharás su melodiosa voz. ¡Por ella! ¡Yo lo quiero! ¡Yo necesito uno de esos! ¿Y qué esperas? Llama al 8188 por ella perfecta para que puedas llevarte esta suscripción perfecta como él. ¡Mamá! ¿Dónde está el celular? ¡Necesito hacer una compra! Y en la compra de esta suscripción te llevas una loción. ¡Mamá! La verdad, me trago mis palabras. ¡Dije! ¡No sorprendió, señor! Tienes toda la razón, fíjate. ¡Excelente, excelente! Quiero volverlo a ver otra vez. ¡Otra, otra, otra! ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¿Estás cansado de no tener novia? ¿De que las chicas no te peguen en la escuela? ¡Sí, sí! ¿Cómo, cómo sabes? ¿De ser excluido en las reuniones familiares? ¡Sí! ¡Sí! ¿De no poder conseguir trabajo? ¿De ser buleado en la calle? Sí, estás cansado de escuchar esa palabra. ¿Quieres lucir tan guapo como él? ¡Claro que sí! ¡Comple el nuevo gel For Here! ¡Por ella en inglés para peinados perfectos como él! ¡Oh, sí! ¡Eso no es todo! Al destapar este producto, escucharás su melodiosa voz. ¡Por ella! Yo no quiero, yo necesito uno de esos. ¿Y qué esperas? Llama al 8188 por ella perfecta para que puedas llevarte esta suscripción perfecta como él. ¡Mamá! ¿Dónde está el celular? ¡Necesito hacer una compra! ¡Y en la compra de esta suscripción te llevas una loción! ¡Muy, muy, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Qué bárbaro, mi querido especialista! Bueno, eh... For Here. Lo que origina cuando el hambre te acorrala, empiezas a sacar cosas nuevas. Aquí vimos esto que me encantó porque se ve que el ruso metió todo su intelecto. ¡Ah, fíjate! Fue una de las poquitas veces cuando baja a la tierra y agarra la onda. Tengo una duda. Al último salen unas letras muy rápido. Quiero saber qué es lo que dice. Si me las puedes poner en... Ah, vamos a ver qué... ¿Tú lo alcanzaste a leer? Sí. Es que tú tienes un cu intelectual. La marca For Here no se hace responsable de tanta perfección al usar nuestros productos. Gracias. Perfecto. Quiero felicitarte, ruso. Pensé que ibas a sacar un chicle que te hacía volar o alguna aerolínea. Eres un grande. Mi respeto a usted. Te doy 10, 10 pañales. O sea, ¿20? ¿10, 10 pañales? 10, 10, 10 perfumes. Comerciales. Comerciales, señor. Arely. Me gustó mucho, Mayito. ¿Qué te dije? Es una niña con mucha ruso. La verdad es que a mí no se me olvida la canción que tenían que inventar y ruso fue el que ganó. Súper creativo, mi querido ruso. Es muy creativo. Muchas felicidades. Me gustó mucho tu comercial. Muchas gracias, Arely. Se le va a caer el pelo. ¿Pero por qué si soy joven, bello y bonito? ¡Respéteme! Le pongo 10, Mayito. 10 comerciales. 10. Gabriela. Qué padre. 10. Son 30. Sí. No te tardes tanto, ¿sí? Es para durar más. Sí, no te tardes tanto. 10, 10, 10, 10. 40 comerciales también del ruso, señores, a la par de Flapisito. Pero tenemos, bueno, están totalmente empatados. Vamos a ver los demás comerciales. Pero después de esto, ¡sí le cambia! ¡Se lo pierde! El lapisito le hace una fiesta, Gabriela, como hace los retos, va a ser un fiestón, papá. Porque la verdad, se ha pulido el lapisito en los retos, ¿eh? En serio. Ahora. Ah, perdón, se ha esforzado, sí, sí, se ha esforzado. Bueno, se ha verdaderamente encerado, que qué bruto, de verdad. Se ha encerado, en serio, qué bárbaro. Ok, vámonos con... En esta loca y divertida cafetería, te presentamos a... Here in Tomato. All the shorties in the club, let me see you, Jess. Back it up, drop it down, let me see you, Jess. Wabble, baby, wobble, baby, wobble, baby. Wabble, baby, wobble, 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 baby, ¿Cómo están, amigos? Y pregúnteme yo, en estas vacaciones ¿no se pronunció esas partes tan maravillosas que tiene la bonita? Claro que sí. Nos fuimos a la playa, pero nos pronunciamos en la azotea. No me digas eso. Salimos los dos así en toalla y luego decimos, acapulco en la azotea. Y totalmente así como los trajo todo. Y luego pasó una avioneta. Así fue. ¿Por dónde viven para mandar un dron? No, para mandar un dron, hombre. ¿De veras? Sí. Tiene fotos. ¿No? Bueno, vamos a jugar. ¿Qué iba yo a decir? Ah, espérame. ¿Cuáles son tus apellidos completos? Dime. ¿Alfredo Ordaz? Campos. ¿Por qué, Mayito? No eres Campos. ¿Eres Alfredo Ordaz? Es que me da cosa decirlo, Mayito. Dímelo, dímelo. ¿Alfredo Ordaz? No. Pulido. ¡No! ¡No! ¿Es neta eso? Alfredo Ordaz Pulido. ¿Cómo ves, papá? Tiene la cara de todos, Mayito, por eso no lo quería decir, señor. ¿Cómo se quedó así? Alfredo Ordaz Pulido. Mira, mamá. Yo me apellido... ¿Pulido qué? Hernández, Mayito. ¡No! 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 Alfredo Ordaz Pulido Hernández. Es que es junto a Pulido Hernández. ¡Wow! Señor... ¿Le quieres destruir el chiste al niño? Sale. A mí me dicen Guameru García, no es verdad. Fíjate que ya encontré las palabras exactas. ¿Ya viste cómo se apellida? Señor, no me importa lo que usted diga. No, señor, no lo diga, lo dijo Lapicito. Bueno, no importa. Así se apellida, yo no lo diga. Yo soy de Rodríguez Besares. Él es Ordaz Pulido Hernández. Y le va algo a la cara. Le hablan a él. Le faltó uno, señor. Me faltó uno, Mayito. ¿Cuál? Ordaz Pulido Hernández Tristán. Pero ese es nuevo, ese apellido, ¿no? Algo así, Mayito. De Romeo. Me quedo con el de Romeo. Sí, pues sí. Ok. Ay, señor, me pedo... Mejor me caigo la boca, señor. Me pedo besares, señor. Hijo. Pero de los de allá, de Herrera. No tengo ningún besares en Herrera, ¿eh? De Oaxaca mejor. Ok. Vamos con el Tomarreto, señores. Mayito, bienvenidos al Gato de Color. Normal, Gato de Color, normal. No, 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 espérame, 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 espérame. ¿Qué pasó? Si nos malacostumbraste con uno inflable y toda la cosa. Y luego va a ser así, na. Mayito. Este es el Gato de Color tradicional, el clásico, ¿ok? Yo lo pedí normal para retarlo de nuevo a usted, señor. Porque la última me ganó, pero ahora con mis pantalones de velcro. Que, por cierto, son los palcadones de velcro. Los pantalones que soy más libre. Pantalones de velcro, ya lo saben. Cómprelos en tu tienda favorita. Puedes estar libre. Correr como toda una gacela. Puedes estar libre si no hay nada ahí con la panza, papá. Soy una gacela. Atención, Mayito, ¿quién va eligiendo su equipo? Ya no te puedes rajar. Ya te rotó el guardia. Espérate, espérate. Si yo no voy a hacer lo que diga él. Entonces no vas a jugar contra el guardia. No voy a jugar con él. ¡Ah, te tuvo miedo! Yo soy el campeón. No, no, no le tengo miedo. ¡Mierdoso, mierdoso, mierdoso, mierdoso! ¿Qué? A ver, si le quites el saco, le vamos a ayudar. ¿Pero por qué, güera? Pues para que juegue. Pero si yo no quiero jugar, güera. Me enseñé sus músculos. Mayito, te daremos la ventaja de elegir a tu jugador primero que el guardia. ¡Areli! ¡Areli, va con Mayito! Mario Bessares. No, 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 Mario es tu contrincante. No, 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 tú eres el contrincante, Mayito. Se des del equipo, te doy. ¿A quién? Agarró mujer, yo agarro... Es más, yo agarro Brandon Mesa. ¡Branda Mesa! ¡Snoopy! 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 ¡No, no! ¡A ver, otra persona! ¡Échame la caja, échame la caja! ¡Chocolob! ¡Chocolob! ¡Échame a Gaby! ¡Eso! Y también la escojo. Este... ¿A quién? ¡A Gaby! ¡A Gaby! Ya la agarré. ¡Ah! ¿Quién quiere? ¿Qué? ¡Señora, mía, el último! ¡Ninharín! ¡Ninharín! ¡A la COI! ¡La COI! Gracias, espero que le hagan eso a mí. ¡Lapisito! ¡Lapisito! Ruso, ándalele, ruso. Te quedaste con el árabe, Mayito. ¡Huevo! Fue contigo, Mayito, el árabe. ¡Bien! ¡Tanme, esperadme, esperadme! No, porque aquí somos más. Cuéntalo. Mayito, son más. Es la ley de la ventaja. No quiero hablar. El árabe con usted, señor. El árabe quedó contigo. No lo quiero. Ni modo, te puedes dar un comorino o algo así. ¿Ok? Está bien. ¡Vamos a jugar! Ok, ok. Los participantes arriba del escalón. Ya saben, gato en color clásico. Y ustedes saben las reglas en su casa. El Tomarreto siempre copiado. Capaz igualado. Saludos a Argentina que siempre nos ven y se lo copian. ¡Estamos listos, Anely! Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1. ¡Estamos listos! Prado en contra. Vamos a buscar los primeros participantes en el ruso en contra del Dupi. ¿Dónde lo van a poner? Espérame, espérame, espérame. ¿Dónde lo van a poner la bonita? Mayito, ¿qué pasó? Espérame. ¿Por qué traes tú el azul? Ruso va del otro equipo, ¿no? Ruso va con el guardia. Ruso va... Ruso, eres rojo, Ruso. No, Ruso es azul con el guardia. Ah, no es cierto. Ok, vamos a jugar. ¡Estamos listos, Anely! ¡Gato! Y el Tomarreto inicia en 3. Espérame, espérame. Ven nomás la ventaja, le llevas 4 cuerpos a Anely. ¡Bien puesto por Gabriel Ramírez! E iniciamos las estrategias. ¿Dónde lo van a poner la caja? ¡Tiene... ¡Bien! ¡Punto por el equipo rojo! ¡Limpio! ¡Limpio, como debe de ser! Fue trampa. No fue trampa. Limpio, así está bien. Ok, Mayito está haciendo estrategias. Guardia, hace... También tu estrategia. Chavos, chavos. Recuerden que hay diagonal o recta, chavos. Venga. ¡No, guau! ¡Qué estrategia tan precisa! ¡Vamos a jugar! ¡3, 2, 1! ¡Todo por el resto! ¡Sale Anely en contra de Russo! ¡Bien! ¡Branco en contra! ¡Qué dupe! ¡Bloqueado por Rolando! ¡De la misma! ¡De la misma jugada! ¡Dónde lo va a poner! ¡Bien bloqueado por la buena Sosa! ¡Aquí viene Chocardot! ¡Ruso! ¡Un movimiento ruso! ¡Un movimiento para el equipo rojo! ¡Chocardot! ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde lo va a poner Brandon? ¡Brandon! ¡Ahí hay dos equipos! ¡Ahí hay dos de un equipo! ¡Ahí hay dos de un equipo! ¡Véngase por atrás! ¡Véngase por atrás! ¿Quién lo va a mover? ¿Quién lo va a mover? ¡Tú mueves! ¿Quién lo va a mover? ¿Quién lo va a mover? ¿Quién lo va a mover primero? ¿Quién será el que...? ¡No se meterá a ver! ¡Ah! ¡Tiempo! 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 ¡Punto por el equipo azul! ¡No, espérate! ¿Por qué? ¡No, no, 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 espérame, no! ¡No, no! ¿Porque no se regresó? ¿No se regresó? ¡Tú tampoco te regresó! ¡Yo apenas te estaba yo poniendo la teja! ¡Estaba yo poniendo la teja apenas! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver! ¡Esto nos va a decir muchas cosas! ¡Ahí está! ¡Para que ahí, por favor! ¡Mira, hasta me avienta la güera! ¡¿Qué está haciendo la güera? ¡Me avientó la güera! ¡Qué hace ahí la güera! ¡Ahí está Brandon! ¡¿Qué hace ahí Brandon?! ¡Yo lo moví, señor! ¡Yo me lo movió! Por eso, entonces, ¿qué hace la mole ahí? ¿Qué hace la güera ahí? ¿Y la caja ahí qué hace? ¿Qué hace Adeli ahí, señor? Adeli está atrás, está ahí atrás. ¡Ven, mira! La caja, la mole, Brandon y la güera. ¡Ra, ra, ra! ¡No, el puto para nadie! ¿Todos nos tomamos de la mano? Pues sí. ¡No, no! Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad. Ser un genital. Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad. Ser un genital. Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad. ¡Tiempo! No hubo punto. Fue demasiado. ¡Un lío! Oye, Lapicito, vas con nosotros. Lapiz, ven a jugar. Calmao, wey, calmado. ¡Tres! Espérame, espérame. Ve dónde está Brandon. Ok. Por favor, véngase a este lado. Más atrás. Más atrás. Yo sé que tienes prioridad con los débiles, pero no te explico. ¡Tres! ¡Dos! Mira, ¿dónde está Brandon? Mira. Esta es la línea de salida. Gracias, Azupi. Ahí está la línea. Ok. Atrás de Kiko. Ok. ¡Tres! ¿Vas a dejar que el árabe salga? ¿Vas a dejar que el árabe salga? Es de mi equipo. ¡Bien! Ahorita es mi amigo, mi hermano. ¡Bien! Bien, hermanos. Mi pana. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Bien! ¡El árabe, Lapicito, vamos a ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Eh, eh, eh! ¡Llegó, llegó! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué fue? ¡Eh, eh, eh! ¡Se metió un intruso! ¡Todos tomados de las manos, cantando canciones de libertad! ¡No quiero ser un genital! ¡Todos tomados de las manos, cantando canciones de libertad! Quiero, quiero, no. Ahí se lo acomodaste. Pues, ¿qué tiene? Por favor, la repetición. Mira, mira, mira. Está pateando, Kiko. Está pateando nuestras cejas, hombre. No valió. Hubiera sido punto para el equipo rojo, pero no valió. No valió porque tu papá nos movió. ¡Togui Panda le pusieron al pandita del amor! ¡Togui Panda le pusieron al pandita del amor! ¡Togui Panda le pusieron al pandita del amor! Si así le pegaras al balón el lunes, fíjate. Marito, no es posible que se metan intrusos a una competencia profesional. Pues es tu juego, ¿qué quieres? Agarren a Kiko, por favor. Ya no hay una respetación aquí. ¿Tenemos ayuda para la palita? Juega por mí. Juega por mí. Sale. Ok, Kiko va a jugar. Estamos listos. Atrás de nuestra marca. Con los rojos. Con los rojos. ¡Tres! Va a salir el guardia. Contra Kiko. Todos a sus posiciones. Espérame, espérame. Falta la teja. ¿Ahora qué? Ya está. Aquí sale, aquí sale. ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Tabarreto! ¡Teso completo! Después viene Javi Ramírez en contra. ¡Dos, uno! ¿Dónde lo van a poner? ¡Bien puesto! Siguiente movimiento. ¿A dónde lo van a poner? ¡No se acerque a nadie! ¡No se acerque a nadie! ¡Bien! 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 ¡Se lo logró! ¡Se lo logró! ¡Mane! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegaron igual! ¡Vamos con el movimiento! ¡Aquí está la repetición! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué final de finales, Mayito! No, ¿cuál final de finales? Le ganó Chocolova a Brandon. Vamos a verlo, por favor. Detenidamente. Puso primero Chocolova y después Brandon. Ok. Ahí te va, mira. Ahí está Chocolova en contra de Brandon. Ahí está Chocolova. Brandon aventó. Mira, ahí está. No, mira, ve, ve. Ahí está. Ahí está. No. No, no, no. Chocolova, no hay nadie. No hay nadie. No te estás peleando con nadie. ¡Punto para Brandon y su equipo! Ey, espérame, espérame. Si nosotros hicimos los tres colores, Brandon supuestamente tapó el nuestro. Uno a uno, uno a uno. No, pero no fue. Vuelveme a pasar, vuélveme a pasar. Estás bien, bien ciego. No, cayó primero el azul. Pero fue para taparnos a nosotros, no para que hicieran un trío. Mira, mira, mira. ¿Ves? Cayó primero el azul. ¿Ves? 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 Tienes razón, la gente comete errores. ¡Punto para el equipo rojo! Gracias. ¡Solos, let's go! ¡Solos, let's go! ¡Solos, let's go! Yo digo que Kiko contra el guardia. ¡Órale, órale! ¡Kiko contra el guardia! ¡Solos, solos! ¡Solos! ¡Solitos! ¿Por qué vamos a dejar después a nosotros? ¡Adelante, Kiko! ¡Vas en contra del guardia! ¡Kiko! ¡Equipo rojo en contra del equipo azul! ¡Tú puedes, papá, tú puedes! ¡Ay, papá, Chico! ¡Eh, niño, niño, tú no eres de aquí! ¡Una teja azul, una teja azul! ¡Dejeloso, buenos vibratos! ¡Estamos listos! Abajo las cejas, abajo. Nadie se le va a pasar. Falta un azul, espérame, falta un azul. ¡Tres, dos, uno, tabarrato ahora! ¡El guardia en contra de Kiko! ¿Quién llegará? ¿Quién llegará? ¡No, no, no, espérame! ¡No, no, 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 espérame! ¡Ruso, ruso, ruso empezó a pisar todo y lo echó para atrás! ¡Sí, ahí está, ahí está! ¡Ruso, qué tenías que hacer de este lado! ¡No, perdóname, perdóname! Vamos a darle la repetición a ver si es cierto. ¡Perdóname, ruso, ruso, nos tapó la teja! ¡Adelante, play! ¡Mira, dónde está ruso, mira, dónde está ruso! ¿Ya viste? ¡Mira! ¡Tienes razón! ¡Qué haces ahí, ruso! ¿Tú no tienes nada que hacer? ¡No, mire, no voy a echar mentira! ¡No, perdóname, no, lo siento mucho! ¡Todo tomado de las manos, cantando canciones de libertad! ¡Ruso, está expulsado, amaito! Gracias, lo siento mucho, está expulsado. ¿Qué haces aquí de nuestro lado, ruso? ¿Qué te importa? Esa es broca nuestra, no tuya. ¡Vete ya! ¡Vamos a salir! Nuevamente, Kiko, tú puedes, amigo, venga. ¡Ay, que el gato es que gane, Kiko, pues ya gane y ya! Kiko en contra del guardia. ¿Cómo? ¿Ya no puedes? El guardia está bofeado. ¡Tres! ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Kiko, ¿a quién prefieres para competir, el guardia o Gaby Ramírez? ¡Gaby! ¡Ah, Gaby! ¡Vámonos! ¡Órale! Y el guardia te ganó, Kiko. ¿Dónde ganó? No, no le ganó. Le tapó, le tapó ruso. Le tapó ruso, güera. ¡Eh, eh, eh! Tú no vas a tomar, te la mano cantando canciones de libertad. ¿Será un género? ¿Por qué me pegas con la teca, Gabriela? ¡Tres, dos, uno, toma reto ahora! ¡Gaby Ramírez, te gusta! ¡No, Camila! ¡Encuentra tu rapidez! ¡Órale, córrele! ¡Órale, córrele! ¡Seguimos jugando! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Le ayudó la güera! 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 ¡Se lo dio la güera! ¡Ahí está la mano de la güera! ¡Mira! ¡Ahí está la mano de la güera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se la pasó! Ahí está la mano de la güera que se lo dio a Gabi. Ahí está la mano, mira, fehacientemente. Nadie le ayudó a Kiko. ¿Le agarró una qué, dijiste? La mano. Nadie le ayudó a Kiko. ¿No se la dio? ¡Punto! ¡Para de qué pasó! Pero si estás viendo que la güera se lo dio a Gabriela. Llegó primero de qué pasó. Pero se lo dio en la mano. Pero se lo dio en la mano, Tomato. Pero el árabe agarró una pierna y no la soltaba. ¿Cuál árabe? No hay nada. Póngalo más adelante. Mayito, pero Gabi nos regaló una caída espectacular. Se lo merece. No, ¿por qué? Si estás siendo tramposada, se la güera. Sí, la de menta que se cae. Tiene las piernas chuecas como Bambi por eso. Vamos a hacer algo. Estamos empatados. Elíganos a su mejor jugador. ¿Pero por qué empatados, Tomato? Mario Besares se encuentra. ¡Contra Tomato! ¡Ya dale al Gabi! ¡Contra Tomato! ¡Dale al Gabi! ¡Señor, dale al Gabi! ¡Toma! 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 Está tan enojado contigo que tienes que... Déjame estar en el equipo ganador como quiera. No, porque estás vetada. Tú vas de este lado, ¿verdad? Tú vas de este lado. Espérame, Tatito. Después de esto, ¿quién ganará? ¿El equipo azul o el equipo rojo? ¿Ganará Mayito o ganará Mayito? ¡Toma! ¡Jilifrondia! ¡Se lo quiere! ¡Maldita! ¡26 días! Para el cumpleaños de Gaby, la fiesta que organizará Lapisito. A ver, a ver las uñas. ¡A ver! ¿Te comes las uñas, Lapisito? Es que son los nervios, Mayito. Te voy a poner ajo en los dedos, no es daño para que no te las comas. ¿Qué tiene de malo, Mayito? Te voy a poner un chile ahí, vas a ver. No, para que le pique los dedos. ¿Albana? ¿Tú también te comes las uñas? No, ¿qué te vas a comer? Ven nomás los dos. Ven nomás mis uñas, Mayito. ¡Mayito! ¡Vamos a la final! Me lo pasé normalmente. ¿De finales? ¿Quién va? El árabe quiere decir algo. Dígame, señor. ¿Me da champú? Ok, juegas contra el guardia. Sale. Nada más pierdes y te corro. ¿Ok? Sale, Pablo. ¿Quieres champú? ¿Quieres champú? ¿Pero si gano, qué pasa? Te voy a amar siempre. ¡Bueno, no, buena! ¡Le levanta el castigo! Eh, 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 ¿por qué le das dinero al guardia? No, porque me prestó hace rato, hermano. Gánale. Lo voy a derrotar. Hijo, qué bruto. Te huele la boca. Qué bárbaro. Ahora me encontré al guardia. Me tragué todo lo tuyo. Qué bárbaro. Falta, falta. Huele a suero. Unos segundos para saber quién es el ganador. Ok, espérame. Si ustedes meten la manota y se la dan a la guardia, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál fue el problema? Pues siempre sean traposas. No sean traposas. Como que ahora hagan a usted, no se preocupe. Gracias, gracias. Gracias. Nos ponemos todos de lado, o sea, el equipo de ellos allá. Ándale. Ok, todos para allá y nosotros para allá. Hasta atrás, hasta la pared. Equipo del guardia en contra del equipo del árabe. Señor, le tengo que ganar porque si no, usted lo va a amar. Hermana, ¿pero ya me va a querer? Sí, te voy a amar más que al guardia si ganas. Aguito, esto es una palabra de hombre. Si gana el árabe, es parte del elenco oficial de Acábatelo. A ver si no me sube la presión, hermano. Sí, se le di. Sí, lo acomodé. Aguito, solamente para recalcar. Si el árabe gana, le vas a levantar el castigo de estarle diciendo cosas todo el tiempo y lo vas a querer. Sí. Y ya no lo vas a correr. No. Excelente. Y si pierde el guardia... Sí, lo corro. Excelente. Si pierde el guardia, lo voy a odiar toda mi vida y lo voy a correr. No, no, no. Ok, vamos hacia atrás, amigos. Hacia los lados. Ok, todo mundo en línea, acá. Estamos listos, Anely. Y el tomarreto inicia en 3, 2, 1. Tomarreto. Vamos a ver quién es el ganador. Árabe contra el guardia. Está utilizando otra técnica. Bloquealo, bloquealo, árabe. Bien bloqueado. Ya, 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 ya. ¿Dónde van a correr? ¿Dónde van? ¡Oh, se cayó! ¡Se cayó! ¿Quién va a ser el ganador? ¡Bien! Increíble, era final de finales. Acá de ir a ir. Eso es trampa, eso es trampa, se dejó el guardia. Tienes razón, tienes toda la razón, Gabriela. ¡Punto para el árabe! No, eso es trampa, se dejó caer y es de tu equipo y tienes toda la razón, se dejó ganar el guardia. Bueno, pues, fue decisión de él. Ya me quiere, señor. ¿Ya me quieres decir? Aguántame, Tatito. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. No quiero saber nada de ti. Lárgate de aquí. ¿Hay champú, hermano? No, no me va a dar nada. Vete ya. ¡Ay, cárgame! ¡Cárgame! Los pitufos, escónden al pitufo mayor. ¡Escóndalo! Ahí va con el pitufo, lo va a agarrar. ¡Escóndalo al pitufo! Señor, solamente le quiero decir que dejé una lección en este juego. Habla con mi mano, habla con mi mano. Cuando uno, cuando uno quiere que un amigo sea aceptado, se sacrifica. Gracias, público. ¡Bravo, guardia! ¡Te vamos a extrañar! Te vamos a extrañar, guardia, gracias. ¡Que te vaya bien! Acabo de decir algo muy cierto. Que te vaya a decir por eso. Recuerden que la amistad es primero. Ok, qué bueno. Espéralo en el camerino, cuídate. Hasta luego, hermano. Gracias. Ándale, dame el micrófono. Señor Mario, y luego está llorando que porque el guardia se va. No, ya no. No, ya no. Yo quiero decir algo, hermano. Sí, dime, guardita, este querido arabiencito precioso. Ahora bien. Gracias, chiquito. Que se quieren ir los dos, señor. Hermano, es que no puedo creer que haya hecho eso por mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo vas a defender? Sí, hermano. Vas a perder mi cariño. ¿Eres capaz de perder mi cariño por salvarle la situación al guardia? ¿Qué hago, hermano? De hecho, déjenme champú. La amistad es primero, recuérdalo. Sí, hermano. Que les vaya bien. Vete con él. Me voy con él, hermano. Ok, váyanse los dos. Gracias, váyanse los dos. Son el trío dinámico. Que también se va con nosotros. Ah, también. Nillarín. Espérame, Nillarín, ven. Nillarín dijo ahorita. Ven, vas a aceptar también con ellos. ¿Tú te vas? La amistad. Espérate, me dejaron ciego con esta. Ah, no veo. Y la amistad es primero, señor. También, Kiko, Kiko. Kiko. No, Matito. A Kiko no lo metan en estas cosas. No, 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 no. Kiko es otra cosa. Adiós, amigos. ¿Por qué no se va usted también? Gracias, gracias. ¿Por qué no son mis amigos? Qué gran muestra de amistad y lealtad. Son compañeros. Matito también te quiere ir. Quiero darle la bienvenida a uno de los mejores personajes que tenemos en la cafetería, señores. Aquí está él. Kiko Árabe. Kiko Árabe. ¡Claro que sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Arbaño! ¡Bravo, Kiko! ¡Es árabe y guardia a la vez! Árabe y guardia a la vez. Y búscate una mascarita para que... Porque sí estás muy feo, papacito. Y está más delgado, señor. Búscate una mascarita. ¿Qué pasó, hombre, o qué? ¿Qué? Pues aquí, ya para que se saquen a la piscita, porque tengo que un show en Zotla. Ok. Mira, si la nuca también la trae como Sharpay, son igualitos. Mi querido amigo, vas a ser guardia árabe en este momento. Gracias. ¡Gracias, hermano! Gracias, gracias. ¿Qué trae en la boca, Kiko, Magito? Bueno, ¿y qué equipo ganó, Jenny Super? Pues es tu juego, no sé. ¿Qué traes en la boca? ¿Qué traes en la boca? ¡Ganó el equipo azul! ¡Pérame, espérame! ¿Cómo que el azul si nosotros ganamos? Pues me dijiste que el que yo quisiera. ¡Ey, ganó el equipo azul! ¡Qué traes en la boca, Kiko Guardia! ¡Busca una... Que no cante, córrelo. Busco una novia Que no le guste gastar Que no le guste comprar Que no quiera ir a cenar Busco una novia Que se prefiera quedar En casa sin reclamar Y hacer nada, nada, nada más Yo quiero una nena Que no quiera Na, na, na Que no quiera Na, na, na Que no quiera Na, 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 na De cumpleaños Nada de regalos Nada de zapatos Nada de salitas a pasear Que solo quiera Quedaos en mi casa Y hacer nada A hacer nada A hacer nada A hacer nada Na, na, na Na, na Na, na Na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Nada más Si usted quiere un show maravilloso Y cambiar de guardia en su casa Es el momento para que usted le hable a Irving Tomeiro Gracias, Mayito Llámen al 88, 82, 47, 57 El show del Tomarreto con Irving Tomeiro Está disponible para las graduaciones Así que llamen para que se pare en su horario Y no se queden sin el show del Tomarreto Claro que sí Chiquitín 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 Tin, tin A la vio La pájara La pájara Peggy ¿Qué fue? Que Kiko con esto se parece a la pájara Peggy Ahí está el teléfono de Tomarreto Para que usted lo pueda contratar Señores, ahora que ya está ¿Usted ha ocupado el 30 de abril? Hay algunos horarios disponibles Llamen Órale, llámenle ya señores ¡Y si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Sale! ¡Sale, pagarás! ¡Báilale, mi amor! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Seis días para el cumpleaños de Gaby Ramírez! Aromolú, 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 aromolú ¿Y quién se la va a organizar? Para celebrarlo en un festejo que le organizará ¡Lápizito! ¡Órale! ¿Es Gualahuíces? ¿Es Gualahuíces? ¿O no es Gualahuíces? Ok, llevamos dos con calificación máxima Ahora, a ver, el árabe y el guardia Pero ya estaban corridos, señor Todos escamados, pero aquí estamos, señor Bueno Pero bueno, nosotros manejamos un producto Ok, sale, salela Los lentes árabes ¡Córrela, córrela! ¡Sale, quiero verla! Está cansado de ver siempre el mismo mugrero Sus lentes ya no funcionan y se ven en la oscuridad Ha llegado un producto desde Arabia Son los Glass X Los únicos lentes que tienen la visión de rayos X Con el cual usted puede ver a través de la ropa De la gente que usted guste Aquí tenemos a nuestro inventor, Mohamed Lapiz ¡Sí, hermanos! ¡Compren los Glass X! ¡Son los mejores! Yo los vendo Son con ojo de camello, hermano Puedes ver a quien quieras a través de sus ropas Y si no te hay ropas, pues ya te has de imaginar, hermano ¡Dame champú y compro los Glass X! Aquí tenemos algunos testimonios de gente que ya los tiene ¡Ah, qué tal! Yo siempre uso los Glass X Regularmente tengo los ojos rojos Sí, me desvelo muy seguido Por eso los uso Y aparte me divierto Veo a mis compañeras ¡Ja! En traje de baño Sí, yo siempre uso los Glass X Regularmente cuando voy al estadio Y a veces me confundo Y por error veo a los futbolistas En ropa interior ¡Qué cosas, no! Y bueno, con los Glass X me ha cambiado mucho la vida Así como guardia Pues necesito ver a la gente que va pasando aquí En el trabajo Y a veces veo mujeres que vienen con el arma ahí Más armadas que uno Hicimos una prueba Y fuimos con el guardia El guardia de Acábatelo A una playa Donde vimos a gente Como nunca se lo había imaginado Algunas conductoras de Acábatelo Fueron víctimas del guardia También un gran conductor juvenil Y sobre todo, delgado En gran forma, Mario Besares Fue víctima de los lentes Glass X Los desactivas y a la vez Conservas tu empleo Así que ya lo sabes Glass X ha llegado al mercado Un barba árabe para ti Glass X Los lentes que ven Lo que nadie ve Tú y en San Magla te mantendrán ¡Bravo! ¡Dale shampoo, hijo! Perdón, dijimos comercial, no infomercial ¡Ay, señor ya! ¡Barbas! Lo hicieron como yo, señor Sí Largo Fue un infomercial ¿Cómo se ve que tienen hambre de pantalla? Que siempre, siempre hacen lo más largo ¿Ya no te queda? No, es que íbamos a hacer el cinturón que se quita solo Al aire Este, señor ¿Es un comercial para la noche? No, es un infomercial Es un infomercial Son nocturnos, señor Son cuatro minutos Cinco minutos El comercial es de 20 segundos a un minuto ¡Vámonos! Señor, ya ni por qué le pusieron el cuerpo de Quique Mayagoytia No, digo, los lentes sí funcionan Digo, los lentes, los lentes sí funcionan, la verdad Yo no sabía que tenía cuadritos Sí, pues para que vean que el ejercicio sí me está haciendo... Sí, ya vio a Lopisito, tiene cuerpo de clavadista de Acapulco Sí, clavadista de robanillos y toda la cosa, se clava todo, cómo no Ya vio a Ninjarin, cuerpo de Canek Sí, mira nada más, qué bárbaro Pero quiero que vean cómo estos lentes se desactivan cuando quieres conservar tu trabajo Con la güera no funcionaron No funcionó, ¿por qué no trae los lentes y te los pones ahorita? Con la güera no funcionaron, entonces lo dejamos ahí para seguir trabajando Mucha pos en la playa Poder seguir comiendo Ahí está la güera Pero con usted sí funcionó Sí, no, no, está bien Vimos a Yamilé, pero no pudimos sacar la imagen ¿Yamilé? Sí, este... ¿A mi esposa? No, 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 no Porque Brenda es Brenda Yamilé No, para nada, señor, para nada Ni respetos Cuando la vi pasar, linda como un ángel, yo me volteé hacia un lado ¡Wow, wow, wow! ¡Qué bárbaro! Mire, señor ¿No te puedes calentar? ¿Tres kilos? ¿Tres kilos cuantía? No puedes, ahí voy, ahí voy, fíjate ¿Sabes qué? Es que todavía me falta esto, chico Es que no se le marca, necesita carbohidratos Y me operó el ombligo, ya no es ombligo feliz Mayito, pero ya ves que el árabe está ya mero atrás No quiere acercarse contigo por todo lo que le has dicho ¡Mira, gordito! Miren las chicas, ya vio a las chicas Toda la piel que se les tiró a Liz ¡Respeta! ¿Cómo le quedó a Liz? ¿Cómo quedó muy bien? Mire cómo quedó Liz Mocharon aquí, señor, y jalaron hasta acá Lo que no entiendo es, ¿se prestaron el top Gabriela y Liz o qué cosa? Como que se cambiaron de volada, ¿no? ¿Eh? Yareli, mire, el ombligo casi parece... Oye, sí, qué ombligón, qué bruto Parece no es de la India Ok, usted no puede ser juez y parte y calificarse usted solo 10 Kiko ¿Cuántos comerciales le das al guardia y al árabe? Cache, cara, chicas Ahí viene Pero no des la espalda Ándele, lo van a regañar Voltea el cubo Ahí está, sí, carnal Ahí está la falsedad Este, está Mamey Ahí sí está como yo Cinco Cinco comerciales Cinco de calificación Cinco comerciales Pero no dice su clínica, Kiko Cinco comerciales, ya calificó ¿Ya vio cómo me saludó? Salúdame Uy, eso está súper ñero, señor Está súper ñero Cinco comerciales, güera, por favor Señor, voy a ser breve Me gustó mucho, me gustó mucho el doblaje Me gustó mucho tu comercial No importa que haya sido largo Me gustó salir Gracias, güera Te admiro Y para mí es lo mejor que he visto el día de hoy Gracias, güera Te admiro y te quiero Y te respeto Eres el mejor de Multimedia, amigo ¿Diez conversiones? Diez conversiones, señor Comerciales Te respeto, amigo Tu trabajo es increíble Felicidades Diez conversiones Conversiones, señor Son conversiones, se hacen 20, entonces Diez Te respeto, amigo Yo también, con mucha luz Diez ¿Me respetas? ¿Por qué son hipócritas las tres? Señor, es muy padre Estuvo bueno Aburrido, pero bueno ¡Ah! Me gusta la sinceridad de la tía Con mucha luz y rodilleras No, señor La verdad, sí estuvo bueno Ok, fueron Fueron 35 comerciales Están por debajo De tener una calificación perfecta Gracias Ahí nos vemos Bye Vámonos con... Tomato Sale Vámonos con tomato Ándale el tomatito Mira nada más Ok ¡Suéltala! Estoy en el super comprando mis... Hola, soy Irving Tomeiro Quizá me recuerdas por películas como Mi perro me echó de mi casa Y mi esposa me mantiene En esta ocasión Te doy la bienvenida A mi baño Este hermoso lugar Donde te voy a mostrar La regadera Shower 2017 Este es un artefacto Con el cual tú te puedes bañar Sin utilizar tus manos ¡Exacto! La regadera Shower 2017 2017 tiene para ti Tantas cosas Que tú no te las vas a creer Te puede lavar la cabeza Las axilas E incluso te puede dar hasta masaje Te puede rasurar Muchas cosas Y solamente tienes que llamar A este teléfono Que está apareciendo en tu pantalla Les voy a mostrar De lo que se trata Con tan solo 5,999 euros Tú te lo puedes llevar Incluso Te vamos a dar El kit de rasurar Llama En este momento Porque la promoción Está excelente Regadera Shower 2017 ¿Quieres ver de lo que se trata? Pues acompáñame Porque llamando a este teléfono Vas a poder obtener Una increíble promoción Síganme Con la regadera Shower Puedes obtener muchas cosas Te vamos a poner El champú Con manos humanas Sí Ya no vas a batallar En ponerte el champú Porque nosotros Lo tenemos incluido Los repuestos Se venden por separado Solo ten un poco de cuidado Porque puede ser un poco agresivo Tú le mueves la intensidad Aparte de eso Con la regadera Shower 2017 Vas a poder ser tallado De una manera espectacular Como todo es un artista Las partes nobles no Y por si fuera poco Con la regadera Shower Te vamos también A cepillar hasta los pies Sí Por primera vez Vas a poder cepillar Los pies en tu vida Y también tenemos El kit de rasuradora Extrema para ti Solamente ten mucho cuidado Porque tienes diferentes niveles De navajas Y por si fuera poco Si llamas en este momento Te vamos a regalar El kit de masaje 2017 Express Obten un masaje relajante Esto y muchas cosas más En la regadera Shower 2017 Llama en este momento El teléfono que está apareciendo En pantalla 5.999 euros Soy Irving Tomeiro Con la regadera Shower 2017 Adiós Sí, me gustó Sí, me gustó Esta regadera Shower No batallas Te cepillas solo Oye, y esa mano También puede ser este Bueno, es que es el paquete básico Puedes pedir hasta 5 manos Al mismo tiempo Mira, qué buena onda Para que me eche una mano Oh, muy bueno Señor ¿Por qué tomato Siempre tiene que salir encuerado En todos los sketches? Porque es un sex symbol No te burles Porque así estoy yo también Ahora, la mano me gustó ¿Cuánto cuesta? Es lo que yo quisiera saber De esa mano Esa mano Que es idéntica Tiene las partes bronceadas Señor, la mano Trae buen este ¿Cómo se llama? Este... Tacto Y se ve bien Tactil Es una mano tactil Yo, la verdad, me gustó Porque es como un comercial Sí, es como un comercial Sí, es un comercial, ¿no? Sí Nomás que el precio Sí está muy elevado Y el teléfono ahorita Acabo de marcar Y no me contestaron Entonces De todo eso, señor Para mí Lo que pasa Es que todo esto Se vende en Europa Por eso son euros Ah, con razón Sí, tienes que marcar La alada de Europa ¿Cuál es la alada de Europa? 8.54 ¿Ahorita la vuelvo a marcar? Sí Yo le voy a dar 10, señor Porque está muy bien hecho No, a usted no A usted le doy unos 5 No, no es que... Este... 10 ¿Descansando? No, descansando 10 euros Digo, 10 showers 10 comerciales 10 comerciales Sobre... ¡Gabriela! Señor, me gustó mucho ¿No? No, usted no Nos tenían muy entretenidos Viéndolo Cómo se bañaba Y viendo Todo su espector Sí, pues todo Que dice que... Dice que tiene... ¿Súper sol? Tiene busto de perra flaca Dice Brandon Bueno Bueno, el punto es Que muchas felicidades Toma a todos Le echaste muchas ganas Yo te doy un 10 ¡Sale! 10 Dicen que así quedó listo, señor ¡Cuidado! 10 son 30, güera 10, señor 10 conversiones 10 conversiones, señor ¡Sale! Son 40 totalmente Fíjate los peorcitos Han sido El guardia y el árabe Con 35 Los peorcitos Gracias, señor Los peorcitos Vámonos con Campita Respéteme Que soy su padre ¿Vienes solo? ¿Con quién vas? Ah, ok Vámonos con... Oye, sí, estás Bastante gordito Estás bien cachetón Chiquitín Son las trenzas Hay actuaciones especiales ¿En serio? Quiero verlo Te ha ido mal en el amor Has tratado de que te lean las cartas Pero nada más ¿No te cambia la suerte? ¿Has prendido el 7 machos Y nomás no te cae ni uno? Te tenemos la solución Y en este momento Te vamos a presentar las pastillas Quítate Que ahí te voy Estas pastillas Te van a ayudar a encontrar el amor A tener dinero A tener bondad en tu vida Y no solo eso Te van a ayudar a bajar de peso Olvídate de andar haciendo dietas De prender veladoras Eso ya quedó en el pasado Con pastillas Quítate Que ahí te voy Vas a tener la solución Claro que sí Y ahora Vamos a presentarte algunos de los testimonios El viejo Todos los días Todos los días me da más amor El aseo Yo ya no hago el aseo ¿Para qué hago el aseo? Esas pastillas Me han ayudado bastante Que le me echen las cartas ¿Para qué me van a echar las cartas? Si las pastillas Todo me soluciona Mi vida Mi vida siempre había sido un fracaso Todo me salía mal Me encanta jugar fútbol Y siempre fallaba los pases Tenía que pasar el balón Y ahora Con estas pastillas Que me recomendaron Quítate que ahí te voy No tengo que pasar el balón Solo hago las jugadas Con estas pastillas Meto goles Me sirvieron también Yo estaba harto de mi esposa Me tomé las pastillas Y de la nada me pidió el divorcio Eso sí que es grandioso Te lo recomiendo a todo mundo Porque son maravillosas ¿Ya viste los testimonios? Ya lo comprobaste Estas pastillas Son lo mejor que te pueden pasar en la vida ¿Y sabes qué? Tú puedes hacer tu pedido también Para que te cambie la vida Solo tienes que marcar al 01800 Quítate que ahí te voy Estas pastillas de verdad Te van a cambiar la vida Y si no lo crees Si no te quedó claro Con esos testimonios Veamos Esta gran prueba Que les acabamos de preparar No fue nada matado Esto Fue lo que pasó Maldita sea Si tan solo hubiera ganado ese partido Estoy furioso Ese noopi no la pasa No la toca Todo quiere ser él Aunque de todas formas Convivimos todos unidos Jugando al fútbol Es genial ¿Lo ves? Todo es muy claro No hay dudas Con las pastillas Quítate que ahí te voy Tu vida Se solucionará ¿Y sabes qué? No te vamos a dar una Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni seis Ni siete Ni ocho ¡Vamos! ¡Uh! Le vamos a dar diez Diez paquetitos Si no le funcionó Le vamos a dar veinte Así es que No esperes más Para comprar Estas grandes pastillas Que te van a cambiar la vida Nos la cambiaron a nosotros Ahora somos felices Y estamos juntos Por la vida ¡Vamos! Quítate que ahí te voy ¿Dónde salen esas pastillas? ¿Dónde necesito? Se las acabó mi mamá Señor Oye Adela El aplauso enorme Para la actuación especial De Adela Chihuahua En primera actriz Señor ¡Ay! Y el hermano Que está aquí también Aquí a Messi Señor Pues bueno Vemos a dos personas Que su producto Lo probaron Y le sirvió Claro Este Ahorita nos marcó Lili Y Mónica Y dicen que Ya compraron Diez paquetes Diez paquetes Para olvidar Hijo Hasta la de Torreón Ya Pero bueno Me encantó Me gustó la descripción Me gustó que salió Gente Diciendo sus comentarios Sí Me gustó que Ya hay Aunque es mentira Este anuncio Gaby ya pidió Lo que sí Que es un telefonote Caray 0800 01800 1322 Nomás Porque la Q y la U Están pegados Y la T y la T Pero bueno Sí Tienes toda la raza No Si estás 100 100 Quítate Ahí que te voy 100 Tranquilo señor Yo lo quiero Necesito una pastilla De esas Le voy a su pastillita Necesito una pastilla De quítate Ahí que te voy Yo le doy 10 ¿A mí? No, no, no A los chicos ¿Qué a mí cuánto me das? 10 pastillas Yo a usted le doy unos ¿Quién es tú? Unos dos años nomás señor Cuídeme mucho Ya hombre Me gustó Mayito ¿Yo? Me gustó Me convencieron La hacen muy bien Este Su trabajo de la De la venta Yo no sé por qué No tienen menciones Niña con mucha Este Me gustó todo Me gustó también Eh El producto Y por supuesto Adela Adela No y el Messi Tenemos papitas Adela También Al Messi Al Messi Que ahí está Este Me gustó mucho 10 Que nunca la suelta Pero ahí está 10 Que no le aposto a Messi 30 Güera concrétate a decir Señor 10 señor También me gustó mucho 40 También son calificación Totalmente Menos el guardia Y el árabe Tantos tocados Fíjense Dice que Liz Les da 8 ¿Qué dice? Ahí está Pues a ver Está poniendo Una dopada señor Esa es el medicamento Ok Vámonos con ¿Qué me falta? Vámonos con El niñarín El niñarín El niñarín Y la cajita Sí cierto A ver Vámonos con la caja No La caja ya arrasó Otra vez Alito Está indispuesto Así que tuve que meter A otra persona señor ¿Y por qué estaba indispuesto? Es que se sentía malito señor Tiene gripa Nada más se juntan contigo Y los Pero los En serio No señor Él ya se juntaba con otras amistades De seguro Vamos a ver Vamos a verlo Dice Hola ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Miren El día de hoy Traigo en mis manos Este maravilloso producto Que se llama Crecelope Aparte de que te crezca el pelo Te ayuda con Problemas como la alopecia Problemas como la calvicie Si tú tienes pelo blanco Te lo convierte en café Si lo tienes café Te lo convierte en negro Y te lo puede llevar Al más bajísimo precio Pero vamos a ver En estos momentos El resultado que tuvimos Con uno de nuestros clientes Se lo pusimos Y en menos de dos minutos Tuvo un gran resultado Y maravilloso Y le cambió la vida Vamos a verlo Y bueno El día de hoy Tenemos al cliente aquí Que es mi querido cuate Cuate Te voy a explicar Un poco de Crecelope Para ver si Cambia tu cabello Tu cabello es blanco Va a ser café O vamos a ver De que color va a ser Ok Y ok Ya pasaron dos minutos Ya pasaron dos minutos Desde que le aplicamos El Crecelope A nuestro cliente Cliente Vamos a destapar Ahora si Oh Después de dos minutos Vean Vean el gran cambio Que hubo con el Crecelope ¿Cómo te sientes cuate esto? Bien ¿Eh? Pero te sientes bien Con tu nuevo cabello Ya se te quitó el jabón De aquí Lo blanco Ya se fue Ya ahora es cabello café Y todo gracias A Crecelope Bueno ahí vimos Ahí vimos el cambio Que con Crecelope Lo pudimos lograr Con el cliente El cuate Pero solamente La persona que vamos a poner De este lado A esta persona Si no No le recomendamos Comprarlo Ya lo ha comprado Varias veces No le ha funcionado No sabemos por qué Con todas las personas Funciona menos Con esta persona Crecelope Aparte viene con Un bonito rollo Este rollo No es muy común Es un rollo Pues para Para el baño Para hacer sus necesidades Pero este rollo ¿Saben qué es lo que pasa? Al momento de limpiarte No se mancha Al momento de limpiarte No se mancha Y aparte Te queda un olorcito Delicioso No hueles Como dicen No hueles a colita O algo así Y otra vez Hacemos la aclaración Este rollo No funciona Con esta persona Y este champú No funciona Con esta persona Aquí ponemos A las dos personas Este papel No le funcionó A este cliente Por más que Lo pasamos Y lo pasamos Nunca se le quitó El olor a colita Así que Lleven su crecelope Y su rollo Que les deja El olor Delicioso Me encantó No funciona No funciona No se meta No se meta Con el marquito Nos pasó El lanza Lo dijo Lo dijo El locutor Que no funciona Ok Señor Me está marcando Me está marcando Daniel Sepúlveda De Quality Que le robaron Un traje De 15 años Un chaleco De 15 años Bueno Señor Me gustó ¿Yo? No usted no Usted si me gusta Pero no me gustó Nomás que Sacó el as bajo la manga Saca al cuate Y las cosas Esa es el arma secreta Totalmente Claro Es que Alito Alito está enfermo Una cosa de la cruda Pero bueno Ahí está Felicidades Pero ¿Por qué no le funcionó El papel El olor a cola Porque Él es Él es como un periódico Se limpia Marquito es un periódico Gracias Felicidades Gracias por meter a Marquito Te doy 10 10 10 10 Juerita de mi corazón Me gustó mucho su comercial Marquito Se me hizo también muy creativo Me gustó que involucrara Al cuate Que siempre pues Es una sensación Y a raza Y para mí Pues para mí Yo le doy un 10 10 10 10 10 40 40 Señores Este desafortunadamente El de Brandon El de Ninjarín No ha quedado totalmente Del todo editado No sé si lo pasemos O no lo pasamos Se dice que no grabaron Absolutamente nada Lo avienta A las 4 de la tarde A ver si ya te rasuras ¿No? Si va Ok Pero Regresando Veremos quién es El primerísimo lugar Si le cambia Si llegó Venga de ahí Quiero verlo Si ya no quieres Estar más en el buró Háblale a Close and Marquito Apunta los teléfonos Llama ya Si tú quieres Tener unos dientes Blancos Radiantes Brillosos Compra el Snoopy cepillo Para que tengas Tus dientes Relucientes Llama ya Si ya no quieres Trabajar más Y quieres Vacaciones Forzadas Háblale a Fracturas Ojitos Marca ya Sí Si tú ya te cansaste De ir al baño Y limpiarte Tus pompitas Marca este teléfono Para que compres Las manos De Iván La Mole Y así ya No tendrás Ningún problema Últimas en existencias Marca ya Pero me perdí Muy bueno Muy bueno ¿De buró qué? Ale ¿De buró qué? Señor Se está pasando No, no, no ¿De buró qué? Esa fue la idea De Brandon Pero tú lo dijiste Pero tú lo dijiste Yo lo dije Pero me tocó Tú dilo, hijo Tú dilo Ay, qué obediente eres Como profesional Tres comerciales Yo le dije, señor Que las manitas, ¿qué? Que las manitas, ¿qué? ¿Qué del buró? ¿Cuántos comerciales le das? Cero Cero ¿Comerciales? ¿Cuántos? Dos Dos Señor, ¿quién ganó, señor? Ah, aquí Las mujeres van a decidir Van a decidir ¿Quiénes son los ganadores? Vamos a dar timba Para el romper Ahí está, para el rapidito Porque se nos va el aire ¿Qué van, chavos? ¿Los ganadores son? ¿Los ganadores? No, ¿los? ¿A poco son dos? Es que hay un empate, señor ¿Empate? Por primera vez, señor Hay un empate Por primera vez El empate ¿Qué son? Una, dos, tres Lapisito Y Ruso Por primera vez En los retos De los meseritos Un empate Totalmente digno El pañal estuvo bueno Mañana Mañana tenemos Una gran batalla De personajes nuevamente Dos Los mejores sketches Pueden tener ¿Ganamos? ¿Este niño quién es? Es el güero Ángel Ángel Ok Nos vemos mañana En la gran batalla De los personajes En los sketches maravillosos Parte dos Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga El acapulco ¿Con quién juega? Para los tigres Ah, oigan a los tuzos Dios los bendiga Nos vemos mañana Dios los bendiga ¡Chinés! ¡Chinés!